buenos días buenas tardes o buenas noches bienvenidos a refri fans nuestro canal de refrigeración vamos a hacer una prueba de la compresión del rendimiento de este motocompresor porque vamos a instalar este evaporador entubado este lo acabamos de entubar y lo vamos a instalar así que vamos a garantizar nuestro trabajo midiéndole la compresión con el manómetro de alta por supuesto de esa manera nos vamos a dar cuenta del rendimiento de este motocompresor este motocompresor tiene entre sus características el modelo que es un CQN53 L2B es un compresor fabricado en México tipo Maves Año utiliza 134 gas como gas refrigerante 110 115 voltios y tiene un PTC con un kit de arranque electrónico vamos a medirlo entonces vamos a conectarlo lo vamos a conectar en este momento y vemos la compresión la aguja va subiendo recuerden que para estos compresores anda entre los 12 a los 15 segundos para que llegue a las 500 PSI y por lo que un compresor pequeño ahí vemos que llegó a las 500 PSI bastante rápido vamos a ver si la retiene la aguja que no se regrese muy rápido mientras vemos el detalle de su amperaje el LRA LRA anda dice el fabricante 4.7 amperios ese es su torque de arranque o su amperaje de arranque vamos a ver la aguja casi no se ha movido si no me equivoco no se ha movido tiene un poco más de 500 PSI lo cual nos indica que está en perfecto estado ahora vamos a hacer la prueba de arranque la vamos a realizar con 15 perdón con 50 PSI ahí vamos a esperar que se enfríe el ptc unos 3 o 5 minutos mientras instalamos la pinza amperométrica instalamos la pinza amperométrica ya lo dejamos ahí en 50 PSI ha perdido un poquitito pero la verdad que no es no es nada a la par de los años que tiene este motocompresor va a trabajar muy bien lo vamos a conectar vamos a ver su amperaje de arranque 8 punto y algo ahí va la compresión subiendo de 50 PSI arrancó perfectamente con la compresión de 50 así que nos va a arrancar muy bien con el gas refrigerante lo vamos a desconectar en 500 ya lo desconectamos pero pudimos notar algo pudimos notar que la referencia del fabricante que nos dice que su amperaje de arranque es de 4.7 amperios es incorrecta qué está incorrecto porque logramos ver que es de 8 y un poquito más 8 punto y algo de arranque duplica lo que dice la la plaquita del fabricante hay un dato equivocado ya se me imaginaba a mí ahora vamos a ver vamos a ver vamos a volver a conectar y lo vamos a dejar en unas 150 PSI para simular su amperaje de trabajo ya lo conectamos nos está marcando 1.2 amperios tenemos 152 PSI aproximadamente la presión del gas refrigerante en el lado de alta cuando está trabajando con su gas en el sistema cuando está instalado el motocompresor nos va a dar 150 PSI aproximadamente vamos a bajarle un poquito vamos a dejarlo en 148 PSI que es una aproximación una simulación como por ejemplo una prueba de laboratorio y aquí vamos a ver que tiene de amperaje de trabajo 1.1 amperios ahí lo podemos ver que es lo que nos puede dar aproximadamente cuando esté instalado con su gas refrigerante vamos a ver en un siguiente vídeo a ver que tan cerca estamos de lo que sería el cálculo de funcionamiento vamos a ver su amperaje de marcha perdón de arranque ya lo miramos pero vamos a verlo nuevamente y el amperaje de trabajo pero sin el manómetro ya retiramos el manómetro va a estar en vacío se le llama que no tiene ningún gas refrigerante que bombear ahí lo conectamos y ahí está su amperaje de marcha o trabajo 0.9 amperios con tendencia a la baja al 0.8 amperios así que ese es su amperaje en vacío sin manómetro vamos a continuar con el vídeo entonces ya tenemos unos datos seguiremos con el vídeo